¡Hola! Soy Michelle y hoy les voy a enseñar cómo decir los planetas en inglés. A continuación Michelle nos mostrará cómo decir cada uno de los planetas pronunciando perfectamente en inglés. Comenzamos. Sol Sun Mercurio Mercury Venus Venus Tierra Earth Marte Mars Júpiter Jupiter Saturno Saturn Urano Uranus Neptuno Neptune Y Plutón Pluto Ahora se los voy a repetir, pero en inglés. Quiero que escuchen muy bien mi pronunciación. Sun Miramar Thanksgiving год ya ole que weis bien mi pronuncia. ¿De qué te va a gustar? El tren es un desastre. ¿Qué te va a gustar? El Earth Gracias por ver el video.